¡Bien! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy yo, la payasita Estrellita, y quiero presentarles a mis dos amigos, Rayitas y mi amigo El Jabón. ¡Hola Estrellita! Yo estoy muy triste. ¿Por qué estás triste, Rayitas? Porque no tengo con quién jugar en el parque. ¡Ay! ¿No sabías? Tus amigos en estos momentos están en casa, cuidando su salud. ¿Cuidando su salud? Pero si yo los veo que están bien o están enfermos. No, pero no es porque estén enfermos, es porque ellos se están protegiendo del coronavirus. ¿Del coronavirus qué? Coronavirus, que si te infectas, te va a dar dolor de cabeza. ¡No! Te va a dar mucha gripa. ¡No! Te va a dar dolor de pecho. ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero! E incluso vas a tener problemas para respirar. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y en dónde se puede encontrar el coronavirus? ¡Qué buena pregunta! El coronavirus se puede encontrar en muchas partes. Se puede encontrar en nuestras manos. ¡No! También se puede encontrar en nuestros juguetes. ¿En mis juguetes? Sí, e incluso en este parque. ¿En este parque? Sí, pero tranquilo, rechitas. Hay muchos tips para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Quieres aprenderte algunas? Sí, yo quiero, yo quiero. Muy bien, entonces vamos a jugar con nuestro amigo el jabón y le vamos a pasar el jabón a nuestro payasito Wally. Payasito Wally, entonces vamos a contar hasta tres. Los niños nos van a ayudar. Uno, dos, tres. Hola, soy el payasito Wally. El primer tip es estornudar correctamente. Sí, utilizar el antebrazo y no las manos. Y no tocarte la cara con las manos sin antes haberte las lavado con el jabón. ¡Gracias Estrellita por el jabón! Ahora, pasemos el jabón a nuestra compañera Milú. ¿Listo? ¡Milú! ¡Chao Wally! Hola amiguitos, mi nombre es Milú y quiero darles el segundo tip que es el de desinfectarse. Cada vez que toquen el celular, el control, el televisor, cualquier cosa, van a utilizar el desinfectante. Lo van a aplicar en las manitos y las van a distribuir muy, muy bien para que estén muy sanitos. ¿Listo? Vamos a entregarle el jabón. Gracias Milú. Hola, soy la payasita Maddy y el tip número tres es ponerse el tapabocas así cada vez que salgas de casa. Procura alimentarte muy bien y descansar. ¡Ay! Lo más importante, juega tú con tus papitos. Vamos a entregarle el jabón a Escarchita. Escarchita, mira para ti. ¡Hola! Soy la payasita Escarchita y el tip número cuatro que les doy es que deben de lavarse las manitas con bastante agua y bastante agua por lo menos por 20 segundos. Recuerden que deben de lavarse las manos cada vez que estornuden, que salgan del baño o que entren de la calle. ¿Qué les parece si le devolvamos el jabón a nuestra amiga la payasita Estrellita? ¡Estrellita! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Rayitas, ¿ya aprendiste cómo no contagiarte? Sí, Estrellita, que a todos los amigos, todos nuestros amigos los payasitos nos dijeron qué debemos hacer para no contagiarnos del coronavirus. Y ustedes también, amiguitos, a cuidarse muy bien. ¡Eso! ¡Muy bien! Oye... Dime... Díganme a nuestros amiguitos que nos vemos en un próximo video. ¡Claro que sí! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Y recuerden... ¡Cuidarse mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!